En tu pelo tengo yo, del cielo en tu brazo el saltador Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor Me muero, pero estaba la carne de él Yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, del cielo en tu brazo el saltador Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de miel es el cual no escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus pies, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero En tu pelo tengo yo, del cielo en tu brazo el saltador Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de miel es el cual no escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus pies, por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero De mar en tu boca hay un panal, de miel es el cual no escucho ya De mar en tu boca hay un panal, de miel es el cual no escucho ya